el precio del nokia 6 es de 230 dólares un tanto atractivo tomando en cuenta que sus especificaciones son de gama media tiene pantalla de 5.5 pulgadas full hd 1920 x 1080 píxeles la cámara trasera es de 16 megapíxeles y la frontal de 8 megapíxeles su procesador es un snapdragon 430 ya hay variantes con 3 gigabytes de ram y 32 de almacenamiento o 4 gigabytes de ram con 64 gigabytes de almacenamiento la batería es de 3000 mil amperios su sistema operativo android 7.1.1 el nokia 6 tiene lector de huellas y su parte trasera se remueve para dar espacio a una tarjeta micro sd de hasta 128 gigabytes todo su cuerpo es en aluminio smartphone recomendado esta semana el nokia 6